Una adolescente de apenas 13 años de edad se quitó la vida en su segundo intento de suicidio, pese al esfuerzo de sus padres por salvarla, luego de que la trasladaron al sanatorio tras encontrarla colgando en su predio en siglo XXI. La adolescente ya había intentado acabar con su vida con anterioridad, pero lograron salvarla y presuntamente la tenían bajo vigilancia y tratamiento, aunque fue un descuido que la menor consiguió su objetivo. Aunque la bajaron de inmediato y la borraron en un vehículo particular para trasladarla al sanatorio, los médicos confirmaron que ya no tenía signos vitales. Es el suicidio 86 del 2023 y la novena menor relata en quitarse la vida en lo que va del año.